Hay un tío ahí alante, le he dado dos veces, en la casa, se la han cargado, ayuda el muerto. Allá voy yo para la casa, eso. Y ahí he matado yo a uno, ya no creo que haya matado. Bueno, he matado, no, he ayudado a matar. Es que no tenemos ni una puta base. No tenemos que ir a un... Ahí he visto a otro. Por el barco. Pues en la derecha tuya. Ya me han dado... Ya. Qué cansaño no he quitado. Nada. Joder, pues le he quitado 23%. Ya no lo ha matado el barco, le he dado y no lo ha matado. Ya no quiero. Ha metido aquí. No. 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 El costo es ded guarantees de marquita y tiene que haber más. Hay... Hay más. Hay, al menos el braugo. Hay, tira, te la he chopado. Venga, déjalo, ve a ver. No lo hago es. Ah... mierda, tsa. Tú me ha matado. Yo creo que sí vale. No, esto es un braugo. en el barrio y y y y y ya tengo donde esta, si yo recarga y es la tío, es que no recargamos la R9 ya va el tío ven con la escopeta lo que yo recarga ahí está ahí está ayuda a la localización mi muerte te apoya loca y ahí arriba pero, adelante y yo que no lo mato le he lanzado vale, ahí me queda me están disparando si, me están disparando con un otro que el tío con las escopetas ah, la ha muerto carabina o está en el barco abajo, hay tres tíos abajo en el barco el tío se mira por aquí el tío se mira por aquí donde está aquí por allí ahí está el tío tío, tío, tío tío, tío tío, tío, tío es increíble macho voy a ganar el pavo de vuel mi marca no tiene nombre tío, tío tío, tío tío, tío tío, tío tío, tío tío, tío el señor de las ayudas tío tío tío, tío tío, tío 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 y me mata a mí también no le da ni una carga de 64 otro menos en toda la cabeza otro por tanto por los verdes mira mira uno ahí, otro menos, otro, otro, otro menos hay otra, hay otra ahí y este que me lleven, vamos una barbaridad con lo que te hace yo, no te hombre ahí está, eh, sigue, sigue cargando el arma hay unos pocos por ahí y ahora están en el bar ahora están en el bar me quedas muerto bien ah, no, ayuda a patrullar no querés ayuda no querés ayuda claro, quitarlo otra ahí mira, y no se muere, quillo que barbaridad, un trascolirador un trascolirador un trascolirador un trascolirador este que argumenta un trascolirador un poco, hay un trám doch ahí arriba, allá está, que cambia, hay dos enormes para que todos verán la vaina ser la patrulla bueno mi uno verá Vaya tela, tío, ¿cuántas minutos ha quedado? 57, ¿no? A su derecha, a su derecha me lo he cargado en el cubo verde ya me lo cargue me lo cargamos y y y y y y y y ¡Ah! ¡P***** que me gusta el cobrido! Diego venga que le doy el panaco Oye venía un hombre nomás que le ha cargado ¿Dónde estiramos? Está claro ¿Dónde estiramos? Otro muerto Hay un tío arriba Se ha cargado a uno que hay ahí Otro muerto Hay otro más ahí Es guaguillo Es que tío ¡Mierda! Venga Jai me pego un pefinazo Me quedo sin bala cuando me encuentro con el tío Está ahí abajo en el bar Hay uno Se ha cargado Se ha cargado uno Me ha matado ¡Hala ya estoy muerto! ¡Dios! ¡Hombre! Ayuda fuerte ¡Hombre! La AN-94 que es muy buena tío Yo no la tengo ¡Hombre! 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 ¿Me lo has cargado? ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! El pío se ha llevado! ¡Me he suicidado! ¡Quierta quiero ver! Ay, no se muere Tío, hay uno ahí que no se muere Le he dado la cabeza, ¿eh? Tío, lo hay, sigue Pero si es que hay un cabrón que no se muere, tío Que le he gastado el cargado Ayuda la localización otra vez La bola La bola de esta Y otra por ahí Y otra en la cabeza Hipócrita, ya, más o menos Le he dado a Hipócrita en toda la cabeza, tío, por Hipócrita ¡Poma, Hipócrita! Ahora sí que me ha dado a Hipócrita, ¿qué me ha dado? ¿Es por aquí? No, ya Ahí hay uno Muerto 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 el tanque Ya me he cargado aquí uno Tío, Hipócrita está dando el tanque Le están dorado Es que el tanque está ahí Ya hay arriba Me lo cargue al que ha podido el arma Me lo cargue al que ha podido el arma Joder, que me hicimos con los botos No te digo yo Es que no está muy mal que esté alto el arma principal, tío Yo creo que se puede atar Yo creo que sí No me lo cargamos La que ha hecho La que ha hecho Y es que ya no está Ha muerto Ha muerto Ha muerto Está muerto Ha muerto Ha muerto Ni duda No me puedo cerrar Sí ¿Por qué lo estaba dando yo? Si era el que estaba atar Sí Ya, actúa Mira, no me las mato Otro muerto Claro, es muy fácil, otra gente Tienes que quedarte paradito Vale, otro muerto Claro Tengo algo de munición Maldita, ¿en qué? Ahorita Ah, sí, hay uno Ah, mate a uno, pero me ha matado por detrás Que ha sido un mate Un enemigo Y filpeado, báratelo ahí Ya queda fondo Y filpeado, báratelo ahí ¡Tenemos que el hombre que ande ¡Tenemos que el hombre que ande ¡Tenemos que el hombre que ande ¡Nosé! ¡Tenemos que el hombre que ande ¡A qué? y esa sí 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 el tanque lo destrozaba sí 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 yo tío madre mía hasta que me quedaba y no lo mato y me mata a ver con cuántos ha quedado el tío este con cero de vida tío y qué 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 i y mira no e i y bueno mira de hueco clas también ¿Qué quieres? Te llevo cuántos tres siglos Suerte mierda No es bueno y igual que el otro